Budapest, Hungría, el británico Lewis Hamilton, Mercedes, que salió desde la pole position, ganó la carrera del gran premio de Hungría, este domingo en el circuito de Hungarorin, y elevó a 24 puntos su ventaja sobre el alemán Sebastian Vettel, Ferrari, en la general del Mundial. Vettel y su compañero de equipo finlandés Kimi Raikkonen fueron segundo y tercero en esta duodécima cita de la temporada, la última antes del tradicional parón de mitad de curso. Lewis Hamilton durante el gran premio de Hungría, AFP, salir con estos puntos es como una bonificación para nosotros, admitió Hamilton, cuatro veces campeón mundial, en alusión a que las características de este circuito son más favorable a los Ferrari que a los Mercedes. En los ensayos libres, Red Bull y Ferrari se habían mostrado superiores pero a la hora de la verdad Hamilton ha sabido responder, consiguiendo una 67ª victoria, en una carrera marcada por un fuerte calor, 35 grados centígrados en el aire, 50 en la pista. La lluvia ha sido muy importante ya que Ferrari se mostró más rápido, que Mercedes, en las últimas carreras. Seguramente no habríamos podido estar en primera línea sin eso, admitió Hamilton, que lleva cinco victorias esta temporada, por cuatro de Vettel. Estoy muy contento de que hayamos sido tan fuertes en estas dos últimas carreras. Merecemos nuestras vacaciones, añadió Hamilton, una semana después de haber ganado también, por sorpresa, en el gran premio de Alemania, donde había salido apenas decimocuarto en la parrilla de salida. Lewis Hamilton celebrando su victoria en el gran premio de Hungría, AFP en Hungría salió desde la pole, conseguida por sorpresa el sábado bajo la lluvia. Hamilton cree que las victorias en Alemania y Hungría, justo antes del parón de la Fórmula 1, van a aportar al equipo un impulso duradero. El inglés recuerda seguramente que hace un año, en este mismo punto de la temporada, tenía 14 puntos de retraso respecto a Vettel en la clasificación de pilotos, antes de poder remontar esa desventaja y proclamarse luego campeón. «Estoy convencido de que podremos remontar en la segunda mitad del año», le respondió sin embargo ahora el alemán. «El año pasado perdimos el campeonato porque nuestro coche no era el más rápido y nos faltó fiabilidad», estimó. «Este año, nuestro monoplaza es más eficaz y más fuerte, tanto en carrera como en las sesiones de clasificación», estimó el alemán de Ferrari. Vettel sabe que tendrá que no repetir errores como los de Azerbaiyán, cuarto puesto tras un adelantamiento fallido a Botas o Alemania, salida de pista y abandono cuando iba en cabeza. «Lewis Hamilton celebrando tras ganar el Gran Premio de Hungría, AFP en Mercedes» «Las prioridades en la segunda mitad de la temporada serán evitar los fallos estratégicos como los de Australia o China, o las averías como las de Austria, donde Hamilton y Botas abandonaron». «Este domingo en la carrera de Ungaro-Rin, el australiano Daniel Ricciardo, Red Bull, duodécimo en la salida, consiguió remontar hasta el cuarto lugar, quedando incluso por delante del finlandés Walter y Botas quinto, compañero de Hamilton en Mercedes». «Botas tuvo una batalla feroz con Betel y Ricciardo en las últimas vueltas, con maniobras de adelantamiento, hasta el punto de que los comisarios abrieron dos investigaciones al respecto y decidieron castigar al finlandés con una penalización de 10 segundos por el segundo incidente». «El castigo no modifica la clasificación de la carrera». «El holandés Max Verstappen, Red Bull, se vio obligado a abandonar por tercera vez esta temporada, ya en la sexta vuelta, víctima de una pérdida súbita de potencia de motor cuando iba en cuarta posición». «Lewis Hamilton llegando a la meta en el Gran Premio de Hungría, AFP el danés Kevin Magnussen, Haas, séptimo, los españoles Fernando Alonso, MC Laren, octavo, que cumplía este domingo 37 años y Carlos Sainz Jr., Renault, noveno, completan el top 10, junto a los franceses Pierre Gasly, Toro Rosso, que fue sexto, y Romain Grosjean, Haas, décimo». «Además de Verstappen, hubo otros dos abandonos, el del monegasco Charles Leclerc, Saabert, por un problema mecánico en la segunda vuelta y el del belga Stoffel Van Dorn, MC Laren, por un problema con la caja de cambios en la 51ª». «La Fórmula 1 volverá a finales de agosto con el Gran Premio de Bélgica». «Esta nota incluye información de AFP en esta nota, Lewis Hamilton Fórmula 1 ganador Gran Premio de Hungría Mercedes». «Gracias».